Bueno, mejor con Espericueta, porque ya hombre, ya va a ir a España. Oye, tengo una duda yo, Cuco también se va a ir a... No, Cuco lo que va a hacer es que se va a cambiar la pedida. Se va a cambiar la pedida. Cuco Villarreal. Cuco Villarreal. Va España al Villarreal B, no puede jugar en el A. Jugará única y exclusivamente a préstamo, cero opción de compra, por un año, pero si Tigres lo pide en mayo, ni siquiera hay opción de chistar, el jugador viene en mayo y si no en diciembre. ¿Cuál es la intención de mandarlo? Ellos evalúan, como la vez pasada que lo había pedido Barcelona, que no lo quiso a lo de los fracasos, que no va a jugar en primera mucho o nada, ni en Copa, mucho o poquito, y que jugar en la B del Villarreal es un nivel por arriba de jugar la sub-20, porque es libre segunda división la B del Villarreal. Va a jugar contra jugadores de tres, es como una primera A. Y juegas la Copa, Mario, la Copa del Rey, que es una Copa. No, pero no calificó el Villarreal. Ahorita no está, porque ya está a punto de acabarse. Va a acabar. En otras circunstancias sí puedes jugar partidos importantes. Pero casi, casi los equipos filiales no les ha tocado. A lo que voy es, lo interesante aquí es, porque es como se juega la primera A de allá, va a jugar contra pelón de 33 y 40 y 38 y 22 años. Bueno, vamos a ver si juega, ¿no? Ese es el secreto, vamos a ver si juega. Yo decía hace rato, y le quiero nada más decir a la gente de Twitter que me decía, porque yo dije, me parece que toma el camino más difícil, Pericueta le deseo yo el mejor de los éxitos, ojalá juegue. Y me decía, no, es que es más difícil que juegue con Tuca. No, señores, o sea, allá va a otro país, va a otra cultura, va a otro tipo de circunstancias. Y nada más agarrando los ejemplos. Yo me acuerdo ahorita de Ulises Dávila, de Coronita, de Edson Rivera, que está en el Atlas con el jefe. No, no tuvieron éxito. Es muy difícil. Creo que le va a tocar, le va a tocar muy complicada su participación allá. Vamos a ver qué sucede. Tiene mucha calidad. Yo sigo pensando, y lo sigo diciendo. El que crea que Ferretti es, lo hace a Drede, está equivocado. Es decir, yo no conozco hoy a un entrenador que diga, ¿saben qué? Este jugador es un crack y yo lo voy a guardar porque quiero hacerle daño a los aficionados que creen que es un crack. Y al muchacho y al fútbol. Eso no pasa. No, pero aquí... Eso no sucede, señores. Si el tipo tuviera calidad, estaría jugando, se los prometo. Y no porque quiera a Ferretti o a cualquier entrenador. Yo tengo en mi casa un señor que se dedica a esto y lo he predicado. Me dice, tienen calidad, pero faltan formación, falta cuestión física, faltan un montón de cosas. Andrés, hoy es bueno el procedimiento de los 19 años, meterlo a una categoría libre de edad. Libre. Va a jugar contra jugadores muy jugados. Le va a dar uno de 30 golpes. Y es mejor eso que la primera A de México. Estos muchachos de León, que están ahorita en la selección jugando que va a México ganando 2-0. Montes, Gulli. Montes, Gulli y Vázquez. Vázquez. Los tres. ¿Burbano también? Pasaron con Burbano por la primera A. Y tuvieron esa escuela de seis meses o un año, unos seis veces, el otro el año. Y le sirve, este, y maduraron. Hoy ninguno de ellos tiene 20 años, tiene 24. Sí, sí, sí. O sea, yo quiero que vean cómo al Gulli lo tenían evaluado los 20 años a nivel selecciones, esto y lo otro. Entonces, le voy a dar otro dato. Hugo Sánchez se fue a los 22 años, seis meses, al Atlético de Madrid. Sí, pero ya era figura. Y había metido 100 goles en el fútbol mexicano, Andrés. Ya era figura en México. 100 goles. Y no metió 100 goles porque lo metieron a que aprendiera. No, no, no. Él jugó porque ya era. No, bueno. Él competía con este hombre. Cabiño. Que lo querían naturalizar para que jugara México. Bueno. Imagínate, nada más. Pero no lo metieron para que aprendiera, lo metieron porque ya era. Aquí, un muchacho, para que entre al vestuario del primer equipo no le van a abrir la puerta, la tiene que tumbar con fútbol. Es que buena esa, es muy buena esa. ¿Escuchamos a Esperi? Sí, vamos. A ver qué dijo. Pues yo creo que es el sueño de todos los jóvenes, de todos los jugadores mexicanos ir a Europa. Y creo que estoy esperando la oportunidad también acá y vamos a ver cómo me va. Pues muy contento, a pesar de que todavía no está todo, pero pues muy contento por la oportunidad que me está dando el club. No, todavía no se sabe. Ahorita vamos a ver qué se concreta con ellos y esperemos que las partes de Tigres y de ellos y mías también salgan bien para yo poder quedarme allá. Pues ya depende de mí, de lo que yo haga y de lo que trabaje extracancha y en la cancha. Sí, claro, pues la idea es consolidarme, jugar en primera división también allá y ser un gran jugador. Pues no con la espina, sino con los deseos de querer regresar también aquí a terminar algo que no he terminado.